Esto es GBTV. Bueno, pues todos los eventos sociales que vienen dentro de ella. En portada, bueno, tenemos a la guapísima Natalia Maroño Berinstein. Y dentro, una entrevista para que puedan conocerla un poco más. El día de hoy, bueno, pues vamos a mandarles muchos saludos, felicitaciones. Y también estaremos dentro, bueno, pues de los eventos más importantes dentro de la vida de muchísimos jarochos. Y para comenzar, nos vamos a ver el festejo de Amelia Muñoz Barkin. Ella, bueno, pues estuvo festejando en grande un año más de vida al lado de todas sus amigas. Quienes, bueno, pues le demostraron muchas muestras de cariño, afecto y le dieron bonitos regalos. No se quieren perder nada de este evento. Bueno, pues sintonícenos a través de internet. Y si nos escuchan por radio, estamos a través de MarFM. Y si nos escuchan por radio, estamos a través de MarFM. Y si nos escuchan por radio. Sigo contigo en esto que es GBTV, donde el estilo también se puede ver. Un medio donde también puedes, bueno, pues entrarte de todo, todo, todo lo que tenemos aquí es el Facebook, que lleva por nombre GB Magazine. Búscalo y ahí vas a poder encontrar fotografías, algunos videos. Dale like a lo que más te gusta. Y bueno, pues también puedes mandar saludos y ser parte de los eventos sociales más importantes del puerto de Veracruz. Fíjense que quien hace poco, bueno, pues vivió un momento muy, muy especial. Fue Ana Castellanos Martínez, quien fue, bueno, pues llevada a su bautismo en la iglesia de Jesús de Nazaret. Estuvo acompañada de sus padres, Alfredo y Ana Marta Martínez, y también de su hermano Alejandro, quienes formaron parte de este momento tan especial en su vida. Después de la misa, bueno, pues se fueron a tener una recepción donde realmente sus papás fueron unos excelentes anfitriones. Los invito a que no se pierdan ningún detalle de esta nota a través de marfm.com o de nuestro canal de YouTube. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Gracias! Gracias. 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 Concepción. Como ya les comentaba. En la ciudad de Córdoba. Vamos a ver cómo estuvo esta escena a través de mariofm.com y a través de nuestro canal de YouTube, GB Magazine. Número 3 oz. En la ciudad. Tres. Casi de la ciudad. Viaje de sus y Gracias por ver el video. 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 Bueno, y... Gracias por ver el video. 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 Y... 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 No, no, no 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 No, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no